Música Estoy esperando un amor que juró que volvería La llevo clavada en mi alma y no encuentro paz ni calma Pues le extraño noche y día Estoy esperando un amor y hoy mi vida está vacía Siento un gran remordimiento, ese ha sido mi tormento Desde el día de su partida Y si la ven, díganle que ahora mi fiel me reclama sus caricias Que mi dolor me hace imaginar lo peor Que me llamen y me digan Si hay amor la adoraré Si no lo hay lo entenderé Y que Dios me la bendiga Música Estoy esperando un amor que hoy mi vida está vacía Siento un gran remordimiento, ese ha sido mi tormento Desde el día de su partida Y si la ven, díganle que ahora mi fiel me reclama sus caricias Que mi dolor me hace imaginar lo peor Que me llamen y me digan Si hay amor la adoraré Si no lo hay lo entenderé Y que Dios me la bendiga Música 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 Música